El pelotazo viene para Bordi que la aguanta, aquí está Bordi, la tocaba para Sánchez, pégale Sánchez, Sánchez! La barre, Bordi lo tiene, Bordi, gol! 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 Apareció el goleador, Bordi después del rebote, y Olboy le empieza a ganar a Nueva Chicago en Floresta, en el Clásico, 1-0, el Gabi, el tanque, Bordi. Faltaba definición, faltaba potencia en el ataque de Olboy, bueno apareció Bordi, defendiendo, aguantando muy bien la pelota, el remate de Fernandito Sánchez, que no contiene, que está tapado el arquero, que logra desviar, y con la pierna izquierda, Bordi, consigue el primer tanto del partido, ahí está defendiendo, ante la marca de Iriarte, con toda la experiencia, ni con toda la polenta física de Bordi, este es el remate, y aparece nuevamente el tanque, el goleador de Olboy para definir con pierna izquierda, totalmente justo hasta ahora, el resultado, la victoria de Olboy. Buscando la pelota a Laiga, tres cuadros de Olboy con él, Sánchez uno de ellos en la roba, Paz, levantaba Paz, lo bajaba Caballero, estilo libre para Olboy, sí Jorge, sí. Buen partido de Sánchez, falta aparecer más Pescadito Paz, en el que tiene continuamente la marca del capitán de Nueva Chicago, de Caballero, de ese hombre. Romero que lo va a buscar a Castano, aquí está Castano, quiere escapar Castano, la marca de Escudero, se cayó solo, arriba. ¿Qué cobró? ¿Falta? En fracción de Escudero. A mí se cayó solo. ¿Le parece? Mire, lo agarra de la camiseta. Pero él dijo el hombro, no fue el hombro. Pero fue a infracción. Sí, ahora sí. Le va a pegar Pizarro y seguramente vaya al segundo palo. No tengo en la mira el boche a Batista, no le pierdo pisada a Bordi, aquí va Pizarro, Bordi y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Boche! Te dije que no le perdía pisada a Bordi, lo que sí lo perdieron fueron los defensores de Chicago. Apareció el goleador y el Boche, le está ganando a Nueva Chicago, 2 a 0 en el Clásico aquí en Floresta. Antes hablábamos que no había espacio para que los delanteros se muevan. Pero mire acá, con la soledad, con la tranquilidad, con que salta el tanque Bordi, el delantero de Old Boys, absolutamente sin marca. Los jugadores de Chicago ven cómo se eleva nada más el tanque Bordi para aplicar un cabezazo magnífico. No puede llegar, por supuesto, César Lavarre, un quedo increíble del fondo de Nueva Chicago, que no puede darle esas ventajas a un delantero importante para la divisional, como es el tanque Bordi. Bordi que la venía bajando, sacaba a Escudero, hay falta de Bordi, que tardecita tiene el Gabi hoy. Por espacio de 10 segundos, Jorge Mora se repetía a sí mismo, lo dejamos solo justo a Bordi, al hombre más peligroso de ellos. No puede ser, no lo puedo creer. Bolina, Walter Paz, ¡epa! Bueno, si no lo amonestás, ¿cómo no lo vas a amonestar, Furchi? Dentro abajo, muy fuerte, Caballero, la pisó, le hizo el chicle y le cruzó la pierna fuerte. Está más aliviada la garganta, ¿eh? Usted me preguntaba. Castano, escapa Castano, sigue Castano, viene para Bordi, ¡gol! 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 ¡All boys! Bordi por 3, sí, Bordi por 3. Gana All boys, 3 a 0, de nuevo a Bordi. La hizo toda, ¿eh? Toda, Castano. Definió el goleador, el Gabi, el tanque Bordi. All boys 3, nueva Chicago 0. No, por ahora no digo partido liquidado, de reservo. Apareció por el sector izquierdo, con corazón, con ganas. Cuando parecía una pelota perdida, aparece ese centro atrás. Justo a la entrada de un hombre que no perdona, que siempre está ahí. Gabriel Bordi, el tercer tanto del hombre de All boys. Una ventaja realmente apreciable, casi definitiva, consiguiendo el conjunto local. Muchos jugadores de Chicago muy nerviosos, Caballero, Romero, recién lo bajaron a Walter Paz. Hay que hablar de una superioridad neta a lo largo de estos 45 minutos. En la mitad de la cancha, fue... En la mitad de la cancha, creí que había infracciones. No, 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 ganó limpiamente Caballero. Eso me quedé. Te digo que en la mitad de la cancha fue notable la superioridad, sobre todo, de ese hombre, de Fernando Sánchez y de Pizarro. Le marcaron el tiempo al partido. Gana Walter Paz. Otra vez Paz. ¡Epa! El golpe de puño que tiró ahora Benito. No lo viste, Furchi. No pasó nada, dice. No pasó nada ante el reclamo de Fernando Sánchez. Te dije que hay muchos jugadores de Chicago muy nerviosos. Mirá, Caballero. Esto es para echarlo, ¿eh? Es para echarlo. No está amonestado, Caballero. Pero va derecho, viejo. Recibe su tarjeta amarilla. Es el cuarto en Nueva Chicago. Hay muchos jugadores de Chicago que están para ser expulsados. Lo dije hace cinco minutos, ¿eh? Diez. Sí, si Furchi dijo no pasó nada, no vio el trompazo estando a tres metros de... Ahora el Checho. Fue muy mal Castellano con la pierna arriba. Castano, infracción de Irursun. Benito está muy nervioso. Gana Castano. Sale a cruzar Meloño. Meloño. Te tenés que ir. Derecho. Derecho. Era cantado. Había jugadores de Chicago que en cualquier momento se iban a ir. Derecho para afuera, Uruguayo. Derecho. Expulsado en Nueva Chicago entonces el número seis, Alejandro Meloño. No tenés nada que explicar. Directamente al cuerpo. ¿Qué protesta el jugador de Nueva Chicago? Walter Paz que la viene cambiando. Molina que la va a recibir. Viene Bordia a buscar. Le escapa la marca de Yardes. De nuevo para Adam Molina. Molina que la va a cambiar. Lo tiene para entrarle Pizarro. Pizarro. ¡Russo! Por esto no fue gol. Mirá. Por esto, eh. Mirá, Colorado, que andás mal para el arco, eh. Recuerdo las dos situaciones tan claras que tuviste en el partido antedeportivo español. Y esta, tenés todo el tiempo del mundo. Levantaste la cabeza, cruzaste el remate, pero le pegaste mal. Señoras y señores, final para este primer tiempo. Con tres goles de Bordi, el tanque Bordi. Olboy le está ganando a Nueva Chicago. Tres a cero, expulsado Meloño. En la agonía de este primer tiempo. Walter Paz la va a cambiar para Sánchez. Pasa el ataque Molina. Aquí está Sánchez. Acelera Sánchez. Pegale, pibe, Sánchez. Tres. Parecía que había salido más cerca. La pelota al medio para Pizarro. Idiarte que la viene sacando. Batista que la devuelve. Sánchez que toca de nuevo. El Checho que la cambia. Olarán. Walter Paz. Encara el pescadito Paz. La pone para Castano que está habilitado. Sigue Castano. Se determinó la cancha. Casta. De cualquier manera se ganan todos los aplausos. Por supuesto, porque le tocó reemplazar al turco Garcino. Viene Olarán. El Checho y Walter Paz. Clarificando. Abriendo para Sánchez. Pasa el ataque Molina. Ya son cinco. Dolores contra cuatro de Chicago. Sánchez que la va a cambiar para Molina. No sé qué quiso hacer. Adán Molina que se va a adelantar. Valdo Osorio. Se frena Osorio. Pasa el ataque a toda velocidad Pacini. Sigue Osorio. Por el medio está el Checho Batista. Prefiere jugar con Molina. No tiene apuro el Boy que gana 3 a 0. Hace control de pelota por el medio ahora. Del Checho viene la pelota para Bordi. Se abrió inteligentemente de piernas. Aparece Sánchez. Aquí está Fernando. La toca para Walter Paz. Walter Paz para Bordi. Decirle qué tienen que hacer. Bajense, viejo. ¿Qué tienen que hacer? Yo no entiendo. Si no es con ustedes. Si no es con los simpatizantes de los Boy. ¿Para qué tienen que treparse al alambrado? Partido suspendido. Estaba ganando el Boy con 3 goles de Bordi en el primer tiempo. 3 a 0 en el clásico a Nueva Chicago. Que terminó con 10 por la expulsión de Meloño. A los 46 del primer tiempo. Rafael, se decidió suspender el partido. ¿Cuál fue? Sí, sí está suspendido el partido. ¿Minuto? Faltaban 3 minutos. ¿Por qué motivo? Ustedes lo habrán visto. Ustedes lo habrán visto.